¿Qué es la lipoinyección? Pero eso no se considera una celulitis, son conceptos diferentes. Cuando hay ciertas irregularidades por liposucciones o por lipoinyecciones anteriores también se puede corregir eso, pero es muy diferente el concepto de irregularidades en la grasa a celulitis y las dos se pueden corregir por medio de una nueva lipoinyección. ¡Gracias!